Tatarstán es la joya en el corazón de Rusia. Un lugar donde la historia y el futuro se encuentran, y culturas y religiones conviven en paz y armonía. Venga a descubrir los tesoros de Tatarstán. Una ciudad única y bella cuyo pasado se remonta miles de años, Kazán es la perfecta combinación de historia e infraestructura. La ciudad capital de Kazán se encuentra a tan solo una hora de avión desde Moscú y es uno de los destinos más populares en toda Rusia. Visite el Kremlin protegido por la UNESCO, donde podrá ver la mezquita de Kul Sharif, la gran torre de Siouyumbiqué, catedrales y palacios. En el curso de un día puede comenzar por las tiendas en la calle Bauman, visitar nuestro nuevo estadio de la FIFA y al final del día ir a la Ópera, sede del Festival del Ballet Noreyev. Los mejores restaurantes y la vida nocturna le entretendrán hasta la madrugada. Cosmopolita, activa, diversa, Kazán cuenta con todos los lujos de una ciudad moderna. A unas pocas horas al sur de Kazán, podrá explorar otro de los tesoros de Tatarstán, la ancestral ciudad de Volgar. Hace más de mil años, a orillas del Volga, una gran ciudad-estado surgió. Volgar, una de las civilizaciones más desarrolladas en Europa del Este. Lugar de nacimiento del Islam en Rusia. Y cuna del pueblo tártaro. Hoy día, la antigua ciudad de Volgar, protegida por la UNESCO, recibe a miles de musulmanes que llegan aquí para conmemorar la adopción del Islam. Hay diferentes lugares que visitar en Volgar. La Gran Mezquita, el Minarete Grande y el Pequeño. Aquí puede visitar el Museo de las Civilizaciones Búlgaras y sumergirse en mayor profundidad en su historia. El Museo del Pan, importante en la cultura tártara, también es de mayor interés. Aquí podrá ver el monumento memorial que exhibe la copia impresa más grande del Corán en el mundo y la Mezquita Blanca, obra maestra de la arquitectura islámica. No solo cristianos o musulmanes, todo el mundo viene a ver este tesoro de la historia. Volgar es un lugar para aquellos que quieren conectar con la historia y sus raíces. El mismo río Volga es un tesoro de Tatarstán. El río más largo de Europa cruza nuestra región facilitando el intercambio de mercado en estas tierras y conectando Volgar con otro de nuestros lugares históricos, Esbiasc, la isla de guerra y paz. La leyenda cuenta que el zar Iván tuvo el sueño de construir una ciudad fortificada que le ayudaría a conquistar la ciudad de Kazán. Aquí, en el choque de dos grandes civilizaciones, una nueva Rusia había nacido. En 2010, el primer presidente de Tatarstán puso en marcha el renacimiento de la ciudad de Isla de Esbiasc. Vea aquí la única iglesia construida en madera en la región del Volga donde Iván el Terrible oraba. La Catedral de la Madre de Dios le fascinará. La iglesia de la Asunción es conocida por sus frescos, incluido uno de San Cristóbal, único en su categoría, también uno de Iván el Terrible. La ciudad de Isla de Esbiasc es un lugar de paz y sabiduría. Tatarstán, una ciudad para turistas de todo el mundo. Cerca de Kazán se encuentra Yelabuga, una ciudad que conserva su aspecto único de la ciudad mercantil del siglo XIX, sede del famoso pintor ruso Iván Shisky. Tatarstán es una región de paz y tolerancia. La ciudad ofrece algo para cada uno, un lugar verdaderamente único en el mundo con amplia historia y un futuro brillante. Tatarstán, el tesoro que estabas buscando. La ciudad de Isla de Esbiasc 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 La ciudad de Isla de Esbiasc